En este video hablaré de los cálculos renales o piedras en los riñones. Quédese y véanlo hasta el final. Hola amigos de Bienestar, ¿cómo están? Mi nombre es Priscila Horta, médico experta en alimentación funcional y pueden seguirnos en las redes sociales como Bienestar y Salud con Priscila. También quiero hacerles una invitación especial de suscribirse al canal si no lo ha hecho o si es la primera vez que está viendo nuestros videos. También síganos en Instagram y en TikTok, ya que estoy realizando videos de un minuto donde hablo de muchos consejos de salud y más. Bueno, el tema de los cálculos renales es muy importante y especialmente buscado por los hombres porque es más común en el género masculino que en el género femenino. Se ha vuelto un problema hoy en día porque los cálculos o piedras en los riñones pueden desencadenar otro tipo de complicaciones a nivel del tracto renal. Especialmente en las personas que sufren de cálculos de manera recurrente, o sea que se ha convertido en un ciclo constante en la formación de estas piedritas. Entonces, ¿realmente qué son estos cálculos renales? Vamos a empezar por su formación y el material de las que están hechas. Empecemos definiendo qué son los cálculos renales. En sí, los cálculos o piedras son un tipo de litos que se forman a lo largo del tracto renal. Es decir, que se pueden alojar en cualquier parte del sistema renal, ya sea en los riñones o en la pelvis renal, que es como una dilatación que tiene el riñón. Luego, los uréteres también se pueden formar en la vejiga o en la uretra, que son mucho más dolorosas porque obstruirían el paso de la orina a través de la vejiga hacia la uretra. Entonces, eso puede traer mucho dolor, especialmente cólicos que produce inflamación también en la zona donde se encuentran los cálculos. Aparte de eso, estas piedritas son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que la forma que tienen es muy rugosa, puede lacerar las paredes de la uretra, de la vejiga, de los uretes, hasta del mismo riñón por dentro, porque de por sí el riñón es un órgano que se encuentra constituido de muchos túbulos o un sistema de tuberías, por decirlo así, en la cual se pueden alojar los cálculos y pueden rasgar, erosionar o lacerar esos tejidos delicados de la pared renal. Entonces, se vuelve algo demasiado molesto y que muchas veces puede ocasionar complicaciones, que voy a comentar más adelante. Los cálculos renales se encuentran constituidos de distintos materiales. Vamos a explicar brevemente cada uno. Número 1. Cálculos de calcio. Como su nombre lo dice, está constituido de cristales de oxalato de calcio, que a su vez se dividen en dos tipos. Cristales de fosfato de calcio o cristales de maleato de calcio, que éstas se van alojando en el riñón, es decir, el calcio, esos cristales se encuentran flotantes en la sangre, luego se filtran a través de la orina y éstas no se expulsan completamente como tal en la orina, sino que se van acumulando en la parte del riñón, internamente hablando, en la red de tuberías, y de a poquito se van formando esas piedras, o sea, que es algo que se vuelve crónico. Ya la persona está botando o está produciendo estos cristales de calcio y que a lo largo del tiempo se van formando esos cálculos, o sea, no hay una limpieza, no hay una liberación fluida de esos cristales de calcio, entonces se van formando esos cálculos o esas piedritas. Ahora, ¿qué alimentos contienen oxalatos de calcio? Papas fritas, cacahuates, remolacha y espinaca. Aunque algunos cálculos estén hechos de oxalato de calcio, eso no quiere decir que debamos de dejar de consumir el calcio porque eso es esencial para nuestro cuerpo, lo que son el sistema óseo, los músculos, nuestro sistema cardiovascular necesita calcio, sino que debemos de consumirlo adecuadamente junto con otros alimentos y coadjuvantes que ayuden a absorber el calcio. Les voy a dar una recomendación especial. Si quieren tener una absorción adecuada de calcio, deben de consumir en conjunto vitamina D, que actúa como un cofactor que ayuda a absorber el calcio a nivel del tracto gastrointestinal, y también magnesio, que lo ayuda a transportar dentro de los huesos. Les recomiendo un suplemento que contiene estos tres elementos que se llama Biocalcium, del laboratorio Usana Health Science, que contiene vitamina D, magnesio y calcio. Número 2. Ácido úrico. Sí, hay cálculos que están formados de ácido úrico, que es un material de desecho de la degradación de aminoácidos y proteínas que se encuentran en nuestras células, especialmente de la degradación del ADN. Sin embargo, muchas veces producimos mucha cantidad de ácido úrico que se va acumulando en los riñones y se forman este tipo de cálculos. Esto es más común en mujeres, tanto en mujeres como en hombres, y que también se presenta en ciertas enfermedades como la gota o artritis gotosa y otras enfermedades autoinmunes. Una dieta rica en purinas puede aumentar la acidez de la orina y también la producción de ácido úrico. Por eso recomiendo en estos pacientes que generalmente producen cálculos renales a base de ácido úrico, disminuir el consumo de purinas o proteínas de origen animal y reemplazarlo por otro tipo de proteínas de origen vegetal. Sin embargo, este es muy importante que lo dialogue con su médico especialista tratante y una nutricionista para organizar un buen plan de alimentación. Número 3. Cristales de estruvita. La estruvita es un cristal que se forma por la aparición de infecciones recurrentes en el tracto urinario. Estos cristales están generalmente presentes en mujeres, ya que ellas presentan con más recurrencia infecciones del tracto urinario, especialmente por una desventaja estructural, ya que las mujeres contienen una uretra más corta que el de los hombres, entonces es mucho más fácil la propagación de microorganismos de vía ascendente. La manera más fácil de evitar que se formen cristales de estruvita es tratando la infección a tiempo y de esa manera se disminuiría la producción de cristales de estruvita por la degradación de bacterias en el tracto urinario. Número 4. Cistina. Los cristales de cistina son producidos generalmente en hombres y mujeres que sufren o padecen de una enfermedad genética llamada cisturia, que es la producción excesiva de este tipo de cristal. Esto es normal en el cuerpo que se produzca una cantidad pequeña de cistina, pero en este tipo de pacientes que contienen este desorden genético tienen una sobreproducción acumulándose a nivel del tracto renal y por ende producirse este tipo de cálculos. Factores de riesgo. Ahora hablaremos un poco de cuáles son los factores de riesgo que aumentan la producción de cálculos renales o piedras en los riñones. Generalmente ocurre en las personas que no consumen suficiente agua. Las personas que no toman casi agua tienen más propensión a desarrollar o producir muchos cálculos. Acuérdense que la orina es el sustrato que utiliza nuestro cuerpo para poder eliminar todas las sustancias tóxicas o sustancias de desecho que se encuentran en nuestro cuerpo. Entonces, si usted no consume suficiente agua, no va a haber más sustrato para poder eliminar estos desechos. Así que, por ende, es importante consumir una cantidad considerable de agua, al menos un litro al día a dos litros aproximadamente. Depende de la condición actual de la persona. Generalmente, lo más saludable es tomar unos cuatro vasos de 250 mililitros de agua. Si ya tiene alguna patología que le restringe tomar agua, ya debería consultarlo con su médico especialista. Hay otros factores de riesgo, pero la principal razón es la deshidratación. También se producen los cálculos renales en infantes prematuros o niños que tienen problemas renales. Sin embargo, los cálculos renales son más propensos en darse en personas entre los 20 y 50 años. Factores como la raza aumentan el riesgo de tener cálculos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de raza blanca son más propensos a tener cálculos que los de raza negra. El sexo también cumple un papel importante. Los hombres tienen más propensión a tener cálculos renales que las mujeres y desarrollan cálculos renales según la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease. Otros factores que también aumentan el riesgo de tener cálculos renales son la deshidratación, la obesidad, dieta alta en proteínas, sal y glucosa y problemas de hiperparatiroidismo. Las personas que tienen cirugías bariátricas como el bypass gástrico también tienen un gran riesgo de desarrollar cálculos renales ya que van a presentar problemas malabsortivos del calcio y por ende van a estar flotantes en sangre, se filtran a través del sistema renal y se forman estos cálculos. Entonces, es muy importante tener en cuenta la condición actual de cada persona. No todas las personas que consumen mucho calcio o que tengan infecciones renales van a tener sí o sí cálculos renales. Eso depende de muchas condiciones en general. Signos y síntomas. Los signos y síntomas más comunes en una persona que tiene cálculos renales son fiebre, generalmente cuando hay una infección agregada a esta. Dos, escalofríos, secundario a la fiebre. Tres, dolor. Es un dolor muy agudo que no se puede aguantar. Las personas pueden hasta desmayarse y colapsar porque es un dolor visceral muy profundo. Tiene que ser calmado con medicamentos analgésicos fuertes. Generalmente medicamentos tipo opioides, más o menos intravenoso, porque generalmente este tipo de dolores no se alivian sino hasta cuando el cálculo es expulsado. Entonces, cuando usted presenta este tipo de dolores es mejor ir inmediatamente al servicio de urgencias. Otros síntomas también puede ser la frecuencia orinaria. Cuando tiene muchas ganas de orinar y va muchas veces a orinar. Pero esto no es un síntoma o un signo propio de tener cálculos renales. Muchas personas pueden tener urgencia orinaria o muchas ganas de orinar e ir muchas veces al baño por otros factores. Por ejemplo, personas que tienen diabetes insípida o que toman mucha agua y metabolizan esa agua muy rápido. ¿Por qué los cálculos renales pueden ser un problema? Generalmente los cálculos renales pueden producir unas consecuencias que podrían llegar a ser muy graves. ¿Por qué? Porque pueden dañar el funcionamiento del riñón y su estructura. Eso es un ejemplo de la hidronefritis, que es cuando hay una inflamación severa del riñón y por ende, por la aparición de ese cálculo que está obstruyendo las vías renales, se devuelve la orina y va produciendo la deformación y la hinchazón del riñón. Entonces se va deformando todo el material, toda la médula del riñón y se forman quistes gigantes, la cual es llamada hidronefritis. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico a tiempo y hacer el tratamiento adecuado antes de que se llegue a estas instancias. Cuando el cálculo se aloja, por ejemplo, en los uréteres, se va produciendo más infección, se puede producir también hasta una sepsis, ya en el peor de los casos, cuando las personas no van a tiempo al especialista, entonces se va produciendo este tipo de patologías. Hay una serie de ayudas diagnósticas que nos ayudan a hacer un diagnóstico definitivo de los cálculos renales o de la nefrolitiasis, que son los rayos X, para mirar si hay cálculos renales, especialmente de calcio, que estas son radiolúcidos, se pueden ver a través de los rayos X. Ya en casos más profundos, por ejemplo, que la persona no ha expulsado los cálculos, se realizan ecografías de las vías renales para poder realizar procedimientos específicos. También el TAC del abdomen, que es la tomografía axial computarizada de las vías renales, generalmente para que el especialista pueda hacer la punción, donde se pueda extraer los cálculos que son muy grandes y no se puedan sacar de manera natural. Dependiendo de la gravedad de la situación, es la ayuda diagnóstica que se escogería. En conclusión, los cálculos renales son muy comunes en nuestra sociedad y deben ser tratados de manera oportuna. Si usted necesita una valoración especializada, le recomiendo ir a su médico tratante para que le pueda realizar los exámenes de laboratorio y también exámenes diagnósticos adecuados. Si le gustó este tema, por favor, dele like, haga un comentario, si tiene alguna pregunta, puede hacerlo también al respaldo del video. Las ayudas científicas y documentación se encuentran en la descripción del video. También te invito a que hagas un comentario en la comunidad de Bienestar y Salud con Priscila, donde nosotros estamos constantemente publicando temas, también hacemos encuestas y los mantenemos al día con nuestros videos. Comparta nuestros videos con sus familiares y amistades para que se encuentren enterados de nuestros temas de salud. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!